No, de madras, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Tocó la campana? Sí, me tocó la campana, pues está bien. No lo siento, pero estoy bien. Allá lleva fría, hielo, cualquier... Eso ya hablamos ahorita y le dijimos, sabes qué, cualquier cosa no hay pedo, pero eso sí es una mano. Una mano, ya le dijimos. ¿Qué onda con eso? Lástima que estando solo dos árbitros ocurre esto, ¿sí? Es muy difícil jugar sin árbitros, nosotros lo hemos hecho, pero con estos jugadores no se presta. Son muy rudos, muy duros, la línea está muy fuerte. No estamos parando nada en la línea, no hemos podido correr mucho el balón. Muchos errores. Primera jugada defensiva, offside de la defensa. Cinco yardas primero y el siguiente, otra igual. Así no podemos, así no podemos. Pero ¿qué es resultado de qué? Que no practicamos, nos falta mucho entrenamiento, no vamos a entrenar, no entrenamos con ganas. Sí, entonces este juego se gana en la línea de golpeo. La defensa está bien, la defensa lo está haciendo bien, ya recuperamos el balón, pero ni podemos correr, ni podemos tirar. ¿Cuántas capturas llevo? Tres. Tres. Y esta última entró como Pedro por su caso, o sea, nadie ni siquiera lo rozó. Yo le alcanzé a pegar, pero ya no se lo quede. O sea, estoy en escopeta. Vi en el centro y ni siquiera alcancé a moverme, o sea, no hubo tiempo. Entonces, ese es lo que explica el resultado.